Y si bien Dinama ya monitoreó la celda de hormigón que se hizo para las bolsas y ayer mismo verbalmente, si bien el informe escrito lo va a mandar el director, ya nos están diciendo que no hay ningún tipo de contaminación en la misma bolsa que estamos enterrando, que era el proyecto, ¿alguno de ustedes se acuerdan? De hace cuatro años por lo menos mínimo. Cinco, tal vez, yo ya estoy seis, o sea, uno más de segunda gestión, o sea que cinco años. Igual en aquel momento fuimos muy permeables a la preocupación y al impacto de pensar que era un esquema parecido a lo que en algún aspecto todos vimos en la historia del interior en general del país, el bartero ha sido abierto. De todas maneras, esto, por un lado, es una solución mínima transitoria para algún componente donde sí hubo un error inicial. Algunos vecinos, sobre todo, sé que fotografiaron el primer día donde ahí, por problemas nuestros, entró basura orgánica, pero no era nunca el móvil inicial, sino que era escombro, relleno, que no tiene el impacto ambiental según nos ilustran como basura, y bueno, el tema de la rama que también estamos buscando y viendo alguna alternativa. De todas maneras, hago esta introducción un poco para despejar que no estamos en la misma situación ni de aquella época y que tampoco era esto generar un vertedero, un basurero B o secundario a lo que teníamos porque no íbamos a desvestir un santo para desvestir otro.